Voy a comenzar con Emilio González. Emilio, por un lado, tienes a Trump dando lo que ha sido la narrativa hasta ahora de su plataforma de campaña y es que la inmigración irregular, que la inmigración ilegal es mala, que los inmigrantes envenenan la sangre de Estados Unidos y luego en este podcast, en el que había tres inmigrantes, dijo que él le quiera dar residencia a todos los profesionales. ¿Cuál será la posición verdadera? Mira, yo creo que lo que estamos viendo es una evolución, si queremos usar esa palabra del presidente Trump, pero lo interesante del caso es que, mira, yo soy una de las personas que pienso que debemos hacer todo lo posible para ayudar a las personas que están aquí bajo el DACA. Son personas que han vivido aquí años, décadas, ya son parte de nuestra sociedad. Debemos buscarle una solución. Interesante, todas esas personas, en un momento dado, porque DACA hace muchos años, desde la época de Obama, tienen ya un perfil, un archivo, sabemos quiénes son, sabemos dónde están, sabemos dónde están estudiando. Así que, de ese punto de vista, yo creo que el país va a beneficiar en todos los sectores, si estas personas, después que terminan sus estudios universitarias, pueden quedarse aquí. Yo no culpo eso. Ahora, lo que acaba de hacer el presidente Biden con el tema de los esposos y esposas ilegales de ciudadanos americanos, mira, yo estoy seguro que ellos están muy contentos y yo estoy contento por ellos también. Obviamente, es un ladrillo, digamos, que se le ha quitado de los hombros en qué van a hacer, si uno es legal, otro no es legal, tienen niños, pero lo que estamos viendo es una continuación de la política de este presidente, primero, violando o abusando las actuales leyes de inmigración, que eso es potestad del Congreso, y segundo, una gran preocupación por las elecciones. Los sondeos cada día muestran que este presidente está perdiendo el voto hispano, está perdiendo el voto afroamericano, está perdiendo en ciertos sectores el voto juvenil, y él está haciendo todo lo político. Juan Carlos, tú lo acabas de decir, ¿y por qué ahora? Esto es algo que él pudo haber hecho hace tres años, es algo que pudo haber trabajado con el Congreso, pero lo estamos viendo ahora, mira, esta es una época política, es un año político, y yo estoy seguro que esto no va a ser el último proyecto que él va a destapar de aquí a noviembre. Ana, evolución de Trump pasa de la retórica nazi del envenenamiento de la sangre a ofrecerle residencia a todos los profesionales que se gradúen de dos y cuatro años en Estados Unidos. ¿Cómo te suena? Sí, Juan Carlos, bueno, yo creo que aquí los votantes tienen que prestar mucha atención, que referente a la declaración del presidente Trump, un día dice una cosa, el día siguiente dice otra, pero yo creo que aquí lo que hay que ver es el récord de él como presidente, y la retórica que tuvo para los inmigrantes durante sus cuatro años, justo cuando era presidente y candidato presidencial, las cuales, bueno, durante su mandato, él redujo el número de las visas H-1, B-1 también, él se quejaba muchísimo de que por qué venían aquí inmigrantes asiáticos, inmigrantes de otras partes del mundo a estudiar, que eso se tenía que acabar, entonces yo creo que si nos fijamos del récord del presidente Trump durante esos cuatro años y lo que él está diciendo ahora y lo que dijo la semana pasada y después lo que dijo esta semana, yo creo que aquí por más que él quiera proponer otro tema de green cards para recién graduados, que yo creo que eso es una excelente idea, ya que he tenido muchos compañeros que después de graduarse de un máster les ha costado muchísimo trabajo, les ha costado mucho conseguir trabajo y se han tenido que regresar a sus países y personas brillantes, sin embargo yo creo que es hipócrita, un poco hipócrita de parte del presidente Trump y la retórica que él tiene que es totalmente anti-inmigrante. Aplaudo lo que hizo, lo que ha hecho el presidente Biden, ya que al contrario, como dice Emilio, el presidente Biden ha tratado de trabajar con el Congreso en un tema de tratar de asegurar la frontera a los Estados Unidos y proponer soluciones al gran problema migratorio que tenemos aquí, muchísima gente que tiene años viviendo en los Estados Unidos, los recipientes de DACA, a los cuales el presidente les ha expandido el Affordable Care Act y otras cosas, de manera de proponer soluciones, sin embargo el Congreso se mantiene en un standstill y no hay manera de resolver, entonces el presidente Biden sí está proponiendo soluciones, sobre todo para los latinos que se van a beneficiar de esto. El presidente Biden no quiere separar familias, sino que las quiere mantener unidas y esta executive order ayuda a eso, ¿no? Disculpa Emilio, voy a incorporar ahora a Oscar Chacón, presidente ejecutivo de Alianza América, nos acompaña desde Chicago. Oscar, tu reacción a estos mensajes de la semana. Por un lado el presidente Biden ofreciéndole a las familias mixtas que ya tienen el derecho de regularizar su situación, lo que cambia esta medida, si es que es implementada, es acelerarla, permitirles hacer el trámite en Estados Unidos sin tener que salir del país, en el caso de los beneficiarios de visas H1B también es no tener que irse, y los dos mensajes de Trump, por un lado decir que Biden está creando una amnistía, sigue con su retórica de decir que los inmigrantes envenenan la sangre de Estados Unidos, retórican así, pero a la vez aparece en un podcast diciendo que le quiere dar residencia legal a todos los graduados de universidades de carreras de dos y cuatro años. ¿Reacción y a cuál le crees? Bueno, mira, yo creo que a cada quien está afirmando lo que más le conviene decir para efectos electorales. Hay que estar claro de que todo lo que pase en un año como este tiene directa o indirectamente que ver con lo que va a pasar el 5 de noviembre próximo. No hay ninguna duda de que hay mucho mérito en darle a personas que son efectivamente cónyuges de ciudadanas, ciudadanos de los Estados Unidos, la posibilidad de poder resolver su situación migratoria sin tener que salir del país, que en esencia es de lo que este acuerdo se trata, y obviamente no está cubriendo a todo el mundo, sino a aquellos que tengan mínimo 10 años de vivir en el país, y en ese sentido, insisto, la medida tiene mérito, pero por el otro lado, igual también creo que se hace un cambio administrativo para permitir que personas que ya están acá puedan competir por visas que normalmente se otorgan a personas que están en el extranjero, me refiero a las visas laborales para empleo temporal, y yo creo que para la administración Trump es obviamente muy, no administración, la campaña de Trump, pues es muy obvio que tienen que responder ante esto, reforzando un mensaje que ellos han venido diciendo consistentemente, y es que la migración es un problema, que la migración es una amenaza, que los migrantes envenenan la sangre del país, que creo que son mensajes que ellos han comprobado que hace que su base responda muy bien. Ahora, con esto último que dijiste del anuncio de Trump, yo entiendo que su campaña se retractó, y dijeron de que en realidad el presidente no había sido preciso en lo que dijo, así que yo creo que hay un poco de contradicción dentro de la misma campaña de Trump. Emilio, está claro que hay mensajes mixtos, mensajes confusos, no es la primera vez que Trump promete algo de inmigración que luego termina no cumpliendo, y escuchaste lo que decía Oscar, que la campaña se retractó, pero la verdad es que estamos en campaña y vamos a escuchar mensajes en donde los políticos prometen no lo que van a hacer, sino lo que creen que la gente quiere escuchar. Sí, pero acuérdate, entiendo, pero acuérdate que también tenemos el presidente Biden que insistió que necesitaba, no sé, 3 mil millones de dólares para hacer todo tipo de cosas porque no tenía la potestad para hacerlo y después lo está haciendo, porque es una época de campaña. Lo que sí te quería comentar es que lo que hizo el presidente, ojo a todas las personas que afectan esto, porque el presidente no firmó una orden presidencial, fue un cambio de política del gobierno, lo cual significa que el departamento de Homeland Security tiene que abrir un periodo de comentario que pudieran ser hasta 30 o 60 días, y esto va a terminar en las cortes, porque van a haber personas que van a decir que el presidente no tiene el poder de, por ejemplo, achicar el tiempo de un residente de 5 años a 3 años, que el presidente no tiene el poder de cambiar lo que son las leyes de inmigración que dictan que una persona esté en exterior. No te estoy diciendo que son malas las cosas que hizo, lo que te estoy diciendo es que esto pudiera durar hasta después de las elecciones de noviembre. Y otra cosa, una vez cuando yo fui director de inmigración, intentamos hacer una reforma buscando manera de cómo identificar personas que habían vivido en el país 5, 10, 15 años, y lo que encontramos fue una industria de falsificación, documentos falsos, y el hecho de que le están pidiendo a todas estas personas que estén casados a partir de la semana pasada, yo creo que va a haber una gran cantidad de matrimonios recientes por todo el país, porque la gente va a hacer lo que tenga que hacer. Si cuando hay entrevistas y cuando hay archivos y cuando hay todo tipo de documentación en legalizar una persona legal que se presente con su cónyuge, imagínate una persona que es ilegal, que no tiene documentación. Eso yo creo que va a abrir una caja de Pandora increíble a nivel administrativo, y ese es el periodo, yo creo que se va a demorar al Departamento de Homeland Security en cómo va a poder administrar este nuevo programa, si es que las Cortes lo permiten. Y es un programa, si uno mira el calendario, sí llama la atención que las reglas no se conocerán hasta finales de septiembre, finales del verano, que es comienzos de octubre, un mes antes de las elecciones, y si vienen los retos legales, la pregunta es si esto va a entrar en vigor o no. La fecha límite es el 17 de junio de 2024. El certificado de matrimonio tiene que estar hasta esa fecha y hay estados como Texas que permiten registrar un matrimonio de manera retroactiva. Veremos, pero según la información oficial, las personas que se beneficiarían de este programa, 500 mil familias según la Casa Blanca, tendrían un promedio de 23 años de vivir en Estados Unidos.